Bogotá vivirá una nueva jornada del Día Sin Carro. El próximo 6 de febrero estará prohibido el tránsito de vehículos particulares en la ciudad. Además de los beneficios ambientales, el distrito habilitará corredores, conectores con las ciclorrutas, ciclovías y bicicarriles. El Día Sin Carro será el próximo jueves 6 de febrero. Entre las 6 y 30 de la mañana y las 7 y 30 de la noche no podrá circular ningún vehículo particular en la ciudad. Las ciclorrutas y los bicicarriles están conectados con la ciclovía que se implementa para este día. La idea es generar circuitos para que la gente se pueda mover y que esté conectado también con los circuitos del SITP. Con esta jornada, el distrito le apuesta a la reducción en la contaminación y en promover el uso de métodos alternativos de transporte y del SITP. Tenemos el servicio público de Transmilenio, las 16 rutas troncales funcionando, 3.405 buses zonales funcionando en el SITP. Alimentadores 730 y los 1.636 articulados que están funcionando de momento, todos a servicio del público para el día 6, que es el Día Sin Carro. Se espera que el próximo jueves dejen de rodar en la ciudad 1.500.000 vehículos. ¿Cuáles son las sanciones para esas personas que decían infringir? Sí, una sanción son 308.000 pesos con la detención de retener el carro y hay que pagar la grúa, hay que pagar el patio, etc. Entonces siempre sale costoso. Los cierres y desvíos programados para la jornada, los cicloparqueaderos y los puntos de hidratación podrán consultarse en la página web www.movilidadbogotá.gov.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!